En nuestra aventura de... ...como... ...o sea, es más... ...es más... ...y yo... ...contra un video... ...perdóname por eso... ...dónde está... ...dónde está... ...tengo flechas de... ...son cosas que... ...¿What? ¿Si vieron eso? ...de verdad te... ...y se preguntan por que no he tenido tanta vida... ...es por que... ...miren... ...no muy... ...es que estaba enfermo hace días... ...es que podía salir a jugar... ...tengo... 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 ...ya... ...casi... ...toma... ...envenenate con tus propias... ...veneno... ...aunque siento que... ...no me está haciendo daño con tus... ...con los... ...los deshuides... ...no... ...yo quise usar eso... ...pero no me tengo... ...es opción... ...el ataque definitivo rompe corazón... ...el ataque definitivo rompe corazón... ...el ataque definitivo rompe corazón... ...es muy difícil... ...es muy poderoso gente... ...aunquea... ...ya... ...ya... ...y... Bueno, mi tridente se me fue porque, ¿por qué que hizo, eh? Mira, ya no tienes veneno contra mí, ¿no? ¡Maldición! Es que necesito que venga el tridente, no sé si es que la de las gallinas se puede que juegue más. No sabía que estuviera cayendo. ¿Tú qué? La venga allí en la calea, buena gente, pero la mamá está justo al gusto. Pero si estuviera bajando, no hay menos, no hay menos. Ay, sí, no hay más. Dime que chile, sí. Necesito también también una de sus esferas. Toma. Toma. Veneno. Come, 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 come. El veneno de Wys de Fómero me afecta a mis vidas. Necesitaría que estuviera cayendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira! ¡Es esto! ¡Mira, la la la! Estoy viendo la escuadrón Susiria. Déjenla así creen si han visto escuadrón Susiria. Déjenme en los comentarios si han peleado con el Dragon. Yo quiero pelear con el Dragon pero no me sale muy el portal. Déjenlo. Estaré dando corazón a mí para que dejen sus comentarios. No me... perdónenme si se escucha muy ruido y mi voz no se escucha tanto. No, no le he puesto muy bien. Estoy viendo que de alguna manera. Si hago que esté en un lugar... A ver creeper. Como un creeper me mata a mí pero un cerdo no. No, 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 no. de los escudos. Ya va a soltar los Wyders. Yo que mami. Déjame ver algo gente. Maldición me encanta una armadura. Tanto que no me ve así. No, no, no. Maldición. 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 ¡Suscríbete! 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 no 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 pero si estoy usando el creativo es para que vean como van a ver esta moto Ok, esto Ok gente, esto fue por todos, suscríbanse, denle like y diviértanse Hasta la vista, chao, diviértanse y...